Cuando el detrás de cámaras de un evento como el lanzamiento de la colección infinita 2019 en Bogotá nos muestra cómo se preparó hasta el último detalle, escuchar los generosos comentarios de los invitados simplemente le da sentido a la vida. La exhibición maravillosa y todo lo que llegó está divino. Salí antojada de volver a remodelar. Yo tenía ya algo elegido para la casa, pero esta nueva colección ya me hizo cambiar de opinión. Vamos a ver qué terminamos eligiendo y además es deslumbrante toda la colección que trae Corcerámica, son 900 productos divinos, hermosos, de verdad que lo más difícil aquí es elegir un producto. Cualquiera puede encontrar infinitas posibilidades, entonces hay una vertiente que es muy bonita y que se acomoda mucho a mi gusto y es todo lo blanco, todo lo negro. Hay otra que evoca como a los orígenes, entonces tiene muchas más texturas. Hay otra que evoca también como más al tema natural, entonces digamos para espacios que estén conectados con la naturaleza es absolutamente maravillosa. Hay mosaicos, unas cosas divinas. Entonces yo creo que la verdad es que se pasen y conozcan porque sí o sí hay opciones para todos los gustos. Un lanzamiento muy especial con productos como siempre, con decorcerámica, novedosos, de línea, a unos precios realmente competitivos. En este evento he encontrado alianzas muy interesantes como el grupo Areia, con el que he trabajado también hace muchos años en mi sector de hotelería. De decorcerámica teníamos considerado más como de enchapes y griferías y no de laminados y ahora la oferta de laminados también está muy amplia. Es muy interesante. De todos los productos que más me llamaron la atención fue los grandes formatos, lo que estamos viendo en este momento, me parece que es una opción completamente diferente a lo que está ofreciendo todo el mundo. Realmente este tipo de eventos son como de sensaciones, de imaginación, porque uno está allí frente a una pieza y la gente podrá creer que uno está loco, pero entonces uno comienza a imaginar cómo se vería en la sala, en el baño, como se vería en el balcón y comienza a soñar, en mi caso por ejemplo, cómo van a quedar las fotos con este fondo divino, me va a tocar tirarme en el piso porque realmente me quedó espectacular y también comienza a tocar, bueno yo no soy tan cuidadosa, entonces quiero algo que se deslice menos, me gustaría una textura más rústica. Yo creo que todo el mundo parece como en un parque de diversiones, o en un museo en donde las cosas se puedan tocar, que normalmente eso no pasa. Creo que ese es como el comportamiento de todo el mundo. Literal es un pequeño Walt Disney, además que cuando hablamos del hogar, de la casa, yo creo que uno se toma su tiempo, tiene que saber elegir, ¿no? Saber elegir la marca, saber elegir el producto, algo con lo que uno se siente identificado, entonces la gente yo creo que está viviendo la experiencia aquí en el evento, viendo con qué se siente identificado, lo tocan y todo el producto, a ver si sienten feeling. ¡Gracias!